Entonces solo he de hacer que el conde beba, y mucho. Señora Chica, solo hay un detalle. Yo tengo miedo de hacer lo que debo con la señorita Violante cerca. Ella es peor que un gavilán, siempre está atenta. No se preocupe, señor Félix. Hoy Violante recibirá un susto del cual nunca se olvidará. Quédese tranquilo, bien tranquilo. Espere que ella se vaya y mate al desgraciado del conde. Mátelo, señor Félix. Y sálvenos a todos. Bien. Eugenia, ¿por qué su merced no quiere ir? Ha de estar a una linda fiesta. A Eugenia no le gustan las fiestas. Mucha gente, mucho ruido. Creo que desea quedarse sola. No debemos dejarla sola. Nuestros romeros continúan llegando. Y sabéis que muchas veces algunos se exaltan. Yo me quedaré. Como novicia tampoco es bueno que vaya a fiestas mundanas. Ay, cómo me gustaría estar en el lugar de su merced, a punto de ir a un convento. Si no fuera por el daño que me hicieron. Ay, querida mía. Yo también sufro y mucho. Al saber de vuestra vocación desperdiciada. Si yo hubiese estado aquí cuando la muchacha fue atacada, habría hecho que el joven se arrepintiese. Ay. Lo más importante es que mi sobrina pronto estará casada. Será feliz, santita mía. Sí, tío. Muy feliz. Al lado del señorito Javier y de su querida hermanita, la señorita Violante. Entonces, ¿nos vamos? Sí, novicia Pía. El padre Obico estará en la iglesia si necesita algo. ¿El padre Obico tampoco irá? No. Ya no aprecia los festejos. Se quedará en la iglesia a la disposición de los fieles. ¿Obico se queda con Eugenia? No, Eugenia. La novicia Pía se quedará con vuestra merced. Ninguna alegría de este mundo es mejor que el tener a su merced aquí, en la fiesta que celebra la victoria de su merced. Vuestra alegría no es más grande que mi sorpresa al veros celebrando la victoria contra los negros. Señor Conde Valladares, yo vivo con mi comendador Joao Fernández y su victoria es mi victoria. Yo espero que su merced disfrute de la fiesta en su honor. ¿Qué comida oscura es esa? Es frijolada. Una comida que hacen los esclavos y que siempre me gustó mucho. Demasiado. Yo siempre la sirvo en mis fiestas y ¿sabe lo que descubrí? Que a los blancos también les gusta comerla. Es sabrosa. Es hecha con los restos del cerdo que no aprovechamos en la cocina. Pruébela, señor Conde. Fui yo misma quien la hizo. ¿Vuestra merced? ¿Se acordó de los tiempos en que eres clava, señora Chica? Ah, sí, señora Cielo. Esos tiempos nunca los olvidaré. Pero lo bueno es que sé de dónde vengo y a dónde voy, al contrario de ciertas personas que lo pierden todo y ya no saben hacia dónde van. Permítanme. Esos tiempos. Muy bien. No, no, no Es sabrosa Es un manjar de los dioses Dicen que fue Chica quien la hizo con sus propias manos Cuando vivía en mi casa Chica ayudaba a su madre en la cocina Creo que no perdió la sazón Me gustan mucho ciertas comidas hechas por los esclavos A mí eso no me importa tanto Como siempre deseo ir al convento Nunca me he dejado tentar por el pecado de la gula Sí, Santita Yo sé que su merced evita el pecado Y que hace de todo para no cometerlo Pero dígame Su barriga ha crecido mucho Nuestro bebé ha de nacer pronto Claro que sí Y si no me apedrean en la calle Es porque saben que su merced me perjudico El señor inquisidor mismo Me ha dicho que el matrimonio urge Sí, yo sé Pero será pronto Ahora que todo está bien Mi hermana Violante Ya mandó a preparar un cuarto en nuestra casa No es bueno que conversen a solas Pueden hablar Es lo que le decía el señorito Javier Después de todo lo que ocurrió Debe respetarme doblemente Ay, señorita Violante No sabe cómo ansío vivir bajo el mismo techo que su merced Hasta creo que podremos rezar juntas todos los días Sí, sé que nos llevaremos muy bien Veo que su merced es muy obediente Yo la obedeceré como si fuera mi madre Sí, eso espero Ah, sus mercedes comen esa frijolada Esto es sabroso No me gusta la apariencia oscura Pero sí creo que probaré un plato Yo puedo servirle a su merced Ay, Javier Nada me da más placer que ese matrimonio La señorita Úrsula es realmente una santa Sí, una santita Ay, qué deliciosa Es un pecado que esté tan buena Dios mío Qué sabor Qué carne tan suave Discúlpeme Necesito hablar con la señorita Violante a solas Ya regresamos ¿Qué quiere? ¿Quitarme el apetito? Lejos de mí Como dueña de la fiesta quiero ver a los invitados felices Le gusta la frijolada Está muy sabrosa Deliciosa A pesar de ser comida de esclavos, ¿no? Fui yo quien la hizo Vuestra merced Felicitaciones Tal vez todavía se recuerda de la época en que trabajaba como cocinera en la cocina de mi casa Para su merced, esa frijolada tendrá un sabor especial Ah, sí Creo que todos la están apreciando Tal vez su merced vuelva a trabajar en la cocina De donde nunca debió haber salido Para su merced, sí tiene un sabor especial Le gusta la carne Muy buena Muy sabrosa Hasta un poco dulce Este Damián Su informante El traidor que le contaba a su merced todo lo que pasaba en esta casa ¿Qué? Sí, este Damián En vez de ponerle cerdo, le puse a Damián en la frijolada Es por eso que la carne es así tan dulce Coma más, señorita violante Coma más Veo que a su merced le gusta la carne de Damián Escenas del próximo capítulo Elvira Ay, mi señor esposo Lo importante es que María Dolores ha de estar sola nuevamente Sin nadie que la proteja Y cuando parto de estas tierras He de llevarla conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!